Hola, yo soy Napo Como todos los días yo tengo que aprender Me voy para la escuela a escribir y a leer Ahí tengo a mis amigos y me pienso divertir La escuela es el lugar donde más voy a reír Junto con mis maestros la lección voy a aprender Me gusta, me divierte y jugar lo hago también Y son tantos los momentos que he vivido en mi escuela Y es que hay tantas aventuras que aún quiero conocer Y es mi segundo hogar, que linda que es mi escuela No lo quiero dejar, pues me gusta aprender Allí puedo jugar, divertirme y actuar Es mi segundo hogar, la escuela Y es mi segundo hogar, que linda que es mi escuela No lo quiero dejar, pues me gusta aprender Allí puedo jugar, divertirme y actuar Es mi segundo hogar, la escuela Y es mi segundo hogar, la escuela No lo quiero dejar, pues me encanta Como todos los días yo tengo que aprender Me voy para la escuela a escribir y a leer Ahí tengo a mis amigos y me pienso divertir La escuela es el lugar donde más voy a reír Junto con mis maestros la lección voy a aprender Me gusta, me divierte y jugar lo hago también Y son tantos los momentos que he vivido en mi escuela Y es que hay tantas aventuras que aún quiero conocer Y es mi segundo hogar, que linda que es mi escuela No lo quiero dejar, pues me gusta aprender Allí puedo jugar, divertirme y actuar Es mi segundo hogar, la escuela Y es mi segundo hogar, que linda que es mi escuela No lo quiero dejar, pues me gusta aprender Allí puedo jugar, divertirme y actuar Es mi segundo hogar, la escuela